Fede, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por acercarte a los micrófonos de Argentino Pasión. Partidazo de felicitaciones ante un rival tan difícil como River, último campeón. Un 3-2 muy meritorio. Sí, creo que hicimos un gran partido. River tiene un campeón con mucha jerarquía. Creo que la única forma de ganar es ir adelante, presionar lo que viene arriba y sentarse protagonistas. Justamente hablando de la presión, cuando se ajejó un poquito esa presión, fue el momento de River que dio vuelta al resultado, pero después en el segundo tiempo ustedes volvieron a la presión del inicio del primer tiempo y ahí fueron ustedes los que pudieron dar vuelta al resultado. Sí, como bien dije, River es un equipo de mucha jerarquía, que hace cosas muy diferentes, que va cambiando en la mitad del partido y bueno, sí, la verdad que nos costó en un momento adaptarnos al cambio de ellos y nos lograron dar vuelta al partido. Y bueno, después de eso lo acomodamos y pudimos ya nos llegaron los tres puntos. Fede, recién Alan dijo que fue un premio por todo lo que vienen haciendo ustedes. ¿Creen lo mismo también por cómo se dio el partido y lo bien que lo vienen haciendo en la Copa? Que por ahí que lamentablemente se perdió ese objetivo, pero ¿sentís que también fue un premio este partido? Sí, la verdad que es algo que nos pone muy felices y creo que es un mismo para el grupo. Bueno, ¿cómo sentiste vos una nueva ovación? Te metiste en el corazón del hincha, primero porque sos del semillero del mundo y eso es un amor aparte, pero después a base de rendimiento también fue mejorando todo eso. No, la verdad que soy un agradecido. Yo siempre digo que diría a uno que me tocó empezar a esta cancha, el hincha me sentía muy, muy querido. La verdad que me pone muy feliz y solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos. Fede, te imaginarás que con el rendimiento que tuvo el equipo en la primera parte del año, con este inicio de un torneo que si se quiere es corto y que tiene muchas posibilidades argentinas, a partir de este inicio de poder avanzar, queremos saber para qué están argentinos, qué sienten ustedes, si tienen la misma ilusión que tiene la hinchada, digamos. No, creemos que hay que ser humildes, pero que si seguimos por este camino y seguimos jugando de esta forma, estamos para hacer un gran torneo. Fede, después la última por lo menos de mi parte, hay que preguntarlo. Estás en el rumor de muchos clubes, después tenés contrato obviamente hasta diciembre con el club. ¿Se le puede decir al hincha que hasta diciembre vas a estar o todavía no se sabe? Yo la verdad que no sé nada de los rumores y por hoy pienso solo en la Argentina. Fede, Fede.